Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Escapando del Espacio Reticulado, soy Santos y hoy estoy aquí para enseñaros a jugar a un filler, así un jueguito familiar muy chulo, que se llama Lapsus. Lapsus de Do It Games, un juego, pues eso, familiar, que es muy fácil y que está muy bien, a nosotros nos tiene entretenidos, nos tiene topicados aquí, todos en casa. Bueno, venga, vamos a ver cómo se juega. Pues vamos a ver cómo se juega Lapsus, el juego de Do It Games, un filler, un jueguito familiar creado por Eugenic Castaño, que está muy simpaticote, aquí es un juego para mayores de 8 años, de 2 a 8 jugadores con partidas de 20 minutitos, un poco más o menos, un juego muy sencillo, pero que está muy bien, está muy simpático, yo ya lo hemos jugado y lo hemos pasado muy bien, y la caja es buena, es de las que cuesta abrir, venga. Tenemos las instrucciones, nada, pues lo que he contado yo ahora mismo en 2 minutos, y tenemos 2 mazos de cartas, unas cartas de tema y unas cartas con sílabas, además de un reloj de arena, que un reloj de arena siempre viene muy bien. En Lapsus tenemos, como os he dicho, temas, cartas de temas, pues mira, verde, verano, par de atracciones, navidad, insectos, azul, cositas, nevera, unas cartas de tema que unos jugadores tendrán que utilizarlas para crear una palabra a través de las sílabas que le toquen, y otro jugador tendrá que intentar después, sin saber cuáles son los temas que han salido, distribuir esos temas por las palabras elegidas, intentando que concuerde, adivinarlo, para ganar puntos. En teoría, básicamente es un juego cooperativo, aunque tiene una pequeña variante para poder hacerlo competitiva, para poder jugar competitivo. Pero bueno, lo suyo es ver cómo estamos de concordancia mental en nuestras capacidades, para ver según el número de puntos y de jugadores, pues qué nivel tenemos. ¿Cómo se desarrolla la partida? Bien, pues tendremos un intérprete. Un intérprete es el que va a intentar acertar, dilucidar, adivinar cuáles son los temas de las creaciones que hagan los creadores, que sean el resto de jugadores. Cada jugador que sea creador tendrá ocho cartas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho cartas de sílaba. Y las puede ver, las puede ver, se las puede colocar, las vamos a colocar aquí para que las veáis. Pues tenemos cartas, ocho cartas con un par de letras, ¿veis? Claro que aquí hay de todo. Hay cositas más sencillas, hay otras cosas más complicadas. Y además de eso, recibirá un tema. Y ese tema solo lo puede ver él, el creador, pues en secreto. Si estamos jugando cuatro personas, pues habrán tres creadores y habrá un intérprete, obviamente. Pues este mira su carta, solo la puede ver él, ya, bebidas. La deja ahí, boca bajito. Él sabe que son bebidas. Y tendrá el tiempo definido por este reloj de arena para crear con estas cartas de sílabas, una pista, una palabra, que sea una bebida, ¿no? Que al intérprete, pues diga, pues es una bebida, va a ser esto. Las cartas tienen un cierto orden, tienen unas ciertas reglas de colocación. No puedes hacer lo que tú quieras. Bueno, casi, casi sí, casi sí. No puedes hacer palabras que formen parte, pues, de la bebida. Pues, por ejemplo, beber. Pues no puedes poner beber, bebida. Pues es demasiado, demasiado obvio, ¿no? Demasiado sencillo. No puedes utilizar palabras que representen esa palabra o que formen parte del tema, porque habrá algunos temas que sean varias, algunas palabras, ¿no? Serán un par de palabras. Pues no puedes hacer eso. O tampoco puedes formar dibujos con las cartas, ¿eh? Es que es complejo, pero oye, hay gente que es muy... Hay gente que es muy creativa y aún se pone a hacer aquí dibujos con las letras. Bueno, pero no, eso no... Dibujos no. Estamos jugando con las letras. Lo que sí puedes hacer es crear palabras que sean onomatopeyas o que sean acrónimos, eso sí. Vas a poder superponer cartas unas con otras para ir tapando letras que no te sirvan o ir creando nuevas letras o ir de todo. Por ejemplo, bebida. Es que esta es muy fácil, ¿no? Pues tú puedes poner ser, mira, ser. De aquí tengo ser, pero claro, esa me sobra. Pues pones una, cartas y boca abajo. Ser. Y esta es tu creación, ser. Qué sencillo, ¿eh? También podrías poner las cartas, pues así, en vertical, ¿no? Pues para indicar que eso, pues es una letra de la que no dispones, que hay falta una letra. En este caso, pues si pones solo ser, pues bueno, pues sería así, pero... Digamos otra palabra. Vamos a ver que encontramos agua. Encontramos otra palabra. Por ejemplo... Pues mira, vamos a poner... Imaginaos que tenemos así esto. Pues esa la tapamos. Vamos a poner... Voy a escribir agua, ¿vale? Tengo la A, tengo la G, una U. Mira aquí, tengo ahí una U. Pues mira, puedo con otra carta para la... ¿ves? Taparla. Agú y me falta una A. Imaginaos que, oye, no tengo más, no tengo más. Pues si no tengo otra A, puedo poner una aquí boca arriba. Agú. Tachán. O incluso puede ser más creativo y... Oye, pues tengo una V. Pues mira, la pongo así boca abajo. Ah, agua. ¿Veis? O sea, puedo sustituirla o tirar de como digno y hacer algo así más... Más hooky. Bueno, pues agua. Digamos que ya todos tenemos nuestra creación. Todos tenemos nuestra palabra. Ahora, todos los jugadores que hemos sido los creadores, los creativos, pues juntamos nuestros temas. Pues este es mi tema, este es el tema del otro jugador y este es el tema del otro señor. ¿Veis? Porque damos una partida, hemos dicho, de cuatro jugadores. Aparte de estas tres palabras, ahora el intérprete roba del mazo una nueva carta y esta será la carta intrusa y la mete aquí, en este mazo, que será el que ahora tiene que intentar repartir. Si solamente sois dos o tres jugadores, pues meteréis dos cartas de estas intrusas. Bueno, y entonces aquí tenemos las tres cartas de los tres jugadores creativos, ¿no? Los creadores y una carta intrusa. Pues esto hay que barajarla. Y ahora empieza la misión del intérprete, ¿no? Ver qué tal pista ha sido la que nos han hecho los creativos y ver si el intérprete, pues pilota. Dejando el termite a boca abajo, tiene que levantar la primera carta y darle la vuelta. Solo levanta la primera. Peces. ¡Ostras, Pedrín! Aquí veis, ya lo estáis viendo, ¿no? ¿Os acordáis cuál era mi carta? Pues claro, él no sabe las cartas. Bueno, solo he hecho un ejemplo, solo he hecho una creación. Pero en realidad éramos tres jugadores creativos, entonces tendríamos tres palabras en la mesa, ¿no? Así que el jugador, intérprete, tiene que decidir de quién es peces o si es la intrusa. Digamos que se la tiene que dar a uno de los jugadores. Pues la pista agua es de este, es tuya, peces. Si hace eso, dice, pues este agua, peces, peces en agua. Pues se ha equivocado, ha fallado. Si se equivoca, ha fallado, pues no pasa nada. No resta puntos, pero tampoco te da un punto. Si acierta, te daría un punto. ¿Qué es lo que sucede? Digamos que el jugador dice, bueno, pues esta no es de tuya, es de otro jugador. Se la da, ¿vale? Los jugadores se callan, no tienen que decir nada de momento, ¿no? Dejamos que el intérprete, interprete todas las cartas. Ya sabemos que va a sobrar de una, ¿no? No puedes levantar la siguiente carta hasta que no has concedido, hasta que no has adjuntado la carta anterior. Levanta, bebidas. Y dice, bueno, pues bebidas sí va a ser tuya. Esta bebida es tuya. El agua, bebidas. Que ha acertado bien, pues toma, pues eso va a ser un puntito. Pues así, reparte todas, música es esa, y esta no es de nadie. Contamos los puntos. Cada acierto es un punto. Y jugaremos 10, 10 rondas. Después de esto, bueno, pues las cartas de tema que hemos utilizado, pues se dejan a un ladito, para que no vuelvan a entrar. Todas las cartas de sílabas se vuelven a barajar. Y el jugador intérprete será el siguiente. Y volvemos, pues a lo mismo. Se vuelve a jugar, pues de la misma manera. Así se juegan 10, 10 rondas. Al final de partida se cuentan cuántos puntos, lo habéis apuntado en un papelito. Cuántos puntos habéis conseguido entre todos los jugadores. Y dependiendo del número de jugadores, pues tendréis esta tablita aquí para ver la afinidad que tenéis. Si sois 4 jugadores y habéis sacado 12 puntos, pues 4 jugadores 12 puntos, pues vuestro resultado es admirable. Son muy buenos, ¿eh? Porque valga, mirad, hable con 12 puntos, merecéis la revancha, increíble. Merecéis una reverencia increíble, sois magníficos. Vale, no es complicado que tenéis mucho que mejorar. Esto podría haber sido un poquito más, un poquito más mamones y meterle ahí un poquito más de chicha. ¿Cómo sería la variante competitiva? Bueno, pues el creador ganaría un puntito. Si el intérprete acierta su temita, ¿no? Y el intérprete ganará un punto cada vez que acierte. Y luego, pues bueno, se jugarán un cierto número de rondas dependiendo del número de jugadores. Si sois 3 jugadores, pues solo se jugarían 9 turnos. Para que cada jugador le vaya tocando el mismo número de veces. Si sois 8 jugadores, pues jugáis solamente 8 turnos. Uno cada uno. Dependiendo del número de jugadores, pues se jugará el número de turnos. Para que todos juguemos el mismo número de turnos. Y quien tenga más puntos, pues ganaría. Y ya está. Y esto es Lapsus. Habéis visto, es muy sencillo. Mola que sea cooperativo. A mí me gusta así cooperativo. No discutimos. Aunque con la variante competitiva, pues puedes intentar ir a por los puntitos. Ahí a ramblar a los demás jugadores. Aunque lo bonito es esa cooperación, ¿no? Y lo divertido es crear las palabras, hacer tus creaciones con el relojito de arena que te va metiendo presión. Que es muy poco tiempo, ¿eh? Este reloj está roto. Es muy chiquitico. Viene muy poco tiempo. Madre mía, tienes que ir corriendo. Hay veces que no lo ves. Hay veces que tienes la palabra ahí, el tema. Bebida, como ves ahí. O tienes el tema amarillo. Amarillo, ¿qué puedo hacer yo aquí? Amarillo. No tengo ninguna palabra amarilla. Huevo, piña. ¿Qué es amarillo? Y eso se te hace el mundo, ¿eh? Pasar tiempo flechado. Está muy bien también que tú seas ingenioso, ¿eh? Pues mira, esas V las transformas en A. O las W las puedes transformar en una M. Cositas así. Y vosotros buscando posibilidades, ¿no? Aparte de poner la carta para, bueno, esta carta es un espacio ahí, es una letra que tienes tú que inventar. Y luego hay veces que no te enteras de tú. ¿Qué me habías puesto aquí? El otro día, ¿qué me puso? Ahí no me acuerdo. Me pusieron una palabra, faltaba una letra y yo no sabía qué era la palabra. No sé qué es esa palabra, ¿cuál es? Decía cosas distintas y no sabía cuál era. Hasta que no saqué el tema y dije, ah, pues va a ser esta. Y ahí lo hacerte, menos mal. Muy divertido, muy interesante, sencillo, muy familiar para jugar con cualquiera, ¿eh? Cualquiera que sea jugón o no jugón. Cualquier no jugón sobre todo. Que hay muchas personas que son muy... Por lo menos yo me he cruzado en mi camino con muchas personas que son muy reticentes cuando no son jugonas a... Bueno, bueno, juego de los juguitos. Yo tengo yo 12 añitos para jugar con juguitos. Pues esto se lo sacas y seguro que lo diviertes, ¿eh? Y lo pasamos todos muy bien. Venga, oye, si os ha gustado, dadle un like. Suscríbete a esas cositas. Cualquier duda, idea, pregunta, sugerencia abajo, pregúntanos cosas o lo que tú quieras. Y nos vemos, ¿vale? Venga, besitos. Adiós. Adiós.